Micro Tours, un instante con Venezuela Caño Ajíes, uno de los numerosos caños estuarinos, ubicado en el Parque Nacional Tuerépano, este último situado al sur de la península de Daria. En este punto, y a partir de este momento, se inicia la travesía por uno de los reservorios ambientales ecológicos más bellos e inesperados. Todo, en este hábitat de múltiples especies, es un regalo. Hay tanto de mirar en estas latitudes que las palabras se pierden. Todo está por descubrirse, el silencio y el multicolor. Una verdadera terapia de soledad y reflexión. Convirtiendo estos parques en una celebración de vida. Micro Tours, un instante con Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!